¿Qué es esto? ¿Qué es esto que haces? En cantonés, Jeet Kune Do La forma de interceptar el brazo Cuántos se preguntan, preguntaron y preguntarán ¿Qué mira a este tipo? ¿En qué piensa o en dónde estará? Anda en la película, Caligula en el estelar Aprieta la mandíbula, caníbal, selva tropical Canícula, beninsular, planeta circular Esférico, globo terráqueo, niños esqueléticos Hombre con hambre que no sabrá lo que ahora esconde Experiencias hardcore que rompieron este molde Hazlo por deporte hasta que desborde el orden Son muy hombrecitos estifando tos de powder Socio, no se confunda, yo soy la rumba De la cuna hasta la tumba Algo que decirme, levánteme un PQR Y si no rapeando, demuéstreme lo que tiene Estos pendejos a faltarme el respeto No tienen idea lo complejo que es esto Voy abriendo pasos, yo ocupando mi puesto Este se quietecitos que ha llegado el maestro Estos pendejos a faltarme el respeto No tienen idea lo complejo que es esto Voy abriendo pasos, yo ocupando mi puesto Este se quietecitos que ha llegado el maestro Ello mi broma entiendo con personas y es mi código Entiendo que no sepan este tipo de donde salió Dice la leyenda que hace años desapareció Y ha vuelto con más ganas de romper la que suyo anterior Desde el coliseo con un dedo ejecutando reo Saludo a Morfeo, se rapeo y no solfeo Este capuleto va matando a los Montesco Yo obedezco a mis instintos y eso me mantiene fresco Desde el octavo círculo del cielo de Alighieri Hoy ando en bicicleta, mañana andaré en Ferrari Seré ese sugar daddy de mi esposa, mami, mami No estarán preparados para acompañarme en party Usted dirá si me merezco un aplauso Yo ya hice lo mío, ahora regreso a mi claustro Estos pendejos a faltarme el respeto No tienen idea lo complejo que es esto Voy abriendo pasos, yo ocupando mi puesto Este se quietecitos que ha llegado el maestro Estos pendejos a faltarme el respeto No tienen idea lo complejo que es esto Voy abriendo pasos, yo ocupando mi puesto Este se quietecitos que ha llegado el maestro Hey yo, hey yo, David R en mi rap Tú ya sabes cómo es Low Frequency Studio Yeah, antítesis Subtitulado por JN. địa자가 Gracias.